Mucha atención si usted va a tomar la 68 porque hay un nuevo cierre y se va a prolongar por lo menos por cinco meses. Nuestro compañero Camilo Romero nos entrega información exacta de dónde es este cierre. Esto es la 68 con qué, Camilo? De adelante, buen día. Así es, pues nosotros a esta hora nos encontramos específicamente en la avenida Carrera 68 a la altura de la calle 78. Como ustedes pueden observar, en este momento no hay tránsito vehicular sobre este importante corredor que permitía la conexión entre la calle 80 hacia la carrera 68, sentido occidente-oriente y posteriormente sentido sur-norte. Esto debido a unas labores que se vienen desarrollando en todo el tema de la ampliación de la avenida Carrera 68. Pues lo que ha informado la Secretaría de Movilidad es que se realizará el siguiente cierre, y ustedes lo van a ver en sus pantallas. Así es que se hará el cierre en la zona total de la Boca Calle y de la calle 78 por la avenida Carrera 68. Y aproximadamente este cierre estará durando cinco meses. Así que si usted está interesado en nuevamente tomar ese retorno para poder dirigirse por la avenida Carrera 68, debe tener en cuenta los siguientes desvíos. Si es que se han habilitado para los usuarios que transiten en sentido sur-norte por el corredor de la avenida Carrera 68 y tomen la calle 78 al oriente, deberán tomar la calle 75A al oriente y posteriormente la carrera 66 al norte, por donde se empalmarán con su recorrido habitual. También han informado que el acceso para el centro comercial que queda sobre el sector y para los residentes de aquí, de este punto de la ciudad, se garantizará en todo momento. Pues eso es lo que ha informado la Secretaría de Movilidad sobre este nuevo cierre que hace parte de los que se vienen desarrollando para la construcción de la ampliación de la avenida Carrera 68, que también contendrá esas diferentes movilidades o diferentes estructuras que permitirán mejorar la movilidad sobre este corredor. Sobre eso, nosotros hablamos con algunos usuarios de la afectación que podría generar este nuevo cierre y esto fue lo que nos dijeron. Pues la ciudad lo necesitaba, o sea, si están para construir hay que destruir un poco, yo creo que es de tener paciencia. Desafortunadamente lo están haciendo todo el tiempo, entonces sí afecta mucho la movilidad, pero pues para construir finalmente hay que destruir y romper la ciudad un poco. Porque hay mucho carro y mucha moto en Bogotá, y más estas que son vías transcurridas como tal para salir a varias partes de la ciudad, se hace un caos, no hay por dónde pasar y se genera mucho trancón. Es importante tener en cuenta, si usted transita por la zona, esos cierres que están informando por parte de la Secretaría de Movilidad de ELIDU, con el fin de que usted no quede en la congestión vehicular que se pueda generar y que también en el momento del tránsito que usted vaya a generar por medio de la avenida Carrera 68, para poder buscar la calle 80, saber cuáles son esos desvíos que han sido habilitados, ustedes los podrán encontrar por redes sociales y podrán estar informándose sobre esa situación. Así como los diferentes cierres que hoy se están generando específicamente en los diferentes corredores viales, como lo puede ser sobre la avenida Carrera 68 hasta la calle 100. También informarse por medio de la página web de la Secretaría de Movilidad sobre esas actividades que pronto generan sus cierres, incluyendo las que son esas obras que se vienen avanzando específicamente en la ciudad, junto a las de la avenida Carrera 68. Como pueden ver, algunos de ellos hasta ciclistas utilizan estos corredores y se han visto afectados debido a ese cierre. Por ahora con estas imágenes los dejo, continúen con más en el río Bogotá que se le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.